Cuando el calor de verano llega, grandes y niños pensamos en una sola cosa, el refrescante frío de un dulce helado de fruta. Los helados de Salcedo son casi casi una marca registrada en el Ecuador. Ubicado en la provincia de Gotopaxi, este cantón es reconocido mundialmente por sus tradicionales helados de fruta hechos en capas. En casi todas las calles de la ciudad, usted encontrará negocios que los ofrecen. Debido a su popularidad, decenas de familias han convertido a este producto en su fuente de ingresos. Pero si desea probar los originales, debe dirigirse al local de Marcia Gijón. Marcia cuenta que fueron sus padres, Francisco y Marina, quienes abrieron este local hace ya 55 años. En aquel entonces, solamente ellos y las religiosas franciscanas elaboraban este tipo de helado. Feliz porque ha ayudado a la gente que tenga trabajo. Mi mamá nunca quiso patentar. Tenía un montón de propuestas que quería hacer sociedad, hacer en grande. Pero la cosa es sola, sin dar mal acompañados. Estos helados son hechos con tanta devoción como paciencia. En la mañana, el jugo de las frutas se coloca en los moldes capa por capa, un sabor a la vez. Se deja congelar cada uno y luego se añade el siguiente. Solamente al final del día, el helado está listo. Los helados de Salcedo son tan emblemáticos que tienen su propio monumento a la entrada de la ciudad. Luego de saborear esta delicia, nos dirigimos a la ciudad de Riobamba. Aquí, hace 30 años, nació un tipo de helado de frutas que ha calado hondo en el gusto popular. Bueno, yo creo que a la gente les encanta mucho porque el helado es realmente de fruta. No lo tenemos con mucho químico, entonces siempre a la gente le gusta lo natural. Junto a su hija Andrea, Argentina nos muestra la planta de producción donde prepara este delicioso helado. Cuando Argentina nos invita a probar uno de sus helados de emblema, no puedo creer que me voy a chupar uno de champán con pasas. No será muy glamoroso, pero es definitivamente muy rico. Junto a la ciudad de Ibarra, al pie del Taita Inbabura, se encuentra Caranqui, lugar donde residió Atahualpa, el último emperador inca. En Caranqui se preparan los más sabrosos helados de crema de toda la provincia. El pionero es sin duda, Wilson Badón Almeida. Esto de helado de crema se comenzó aquí a funcionar, a trabajar desde el año 1970, pero por el trabajo yo era profesor, luego director de escuela. Cuando ya me jubilé, hace 15 años que estoy jubilado, me dediqué a mi negocio de los helados y el pan de leche. Al dedicarse por completo a los helados, Wilson fue perfeccionando la técnica y aumentando el número de sabores para sus clientes. El de mora, el de guanábana, el de tomate, de taxa, el coco, vainilla. Son todos los sabores, son 14 sabores hasta de chicle que se hace con el fin de poder dar gusto y sabor a la ciudadanía. De Caranqui nos dirigimos a Ibarra a saborear los helados de paila de Rosalía Suárez. Su fama es ya internacional. Doña Rosalía Suárez fue quien empezó esta dulce tradición allá por 1896, cuando ella tenía apenas 16 años. Falleció en 1985 a los 105 años de edad y heredó la tradición a su hija Angélica, quien extendió el negocio a Quito, Ambato, La Tacunga y Río Bamba. Actualmente, su nuera Luz América Maldonado es quien mantiene el legado. Lo importante es ponerle ya la paila en la cama de hielo con sal, aquí está la paja. Eso es lo, el hielo, por decir la sal, es lo que le baja la temperatura del hielo. Le va batiendo el jugo para, entonces cuando ya está, ya está a punto, entonces se lo saca nada más. Cuando viene alguien, dice, he andado, dice, todo, todas las heladerías, pero como este no hay ninguno. Los helados de Rosalía Suárez traen mucho turismo a la ciudad de Ibarra. Gracias a su sabor y a la manera amable de tratar a sus visitantes, estos helados ya forman parte de la tradición gastronómica ecuatoriana. Después de esta reunión... Después de esta reunión...